Hola, soy Marisol y soy una estudiante universitaria. Yo asistía a la escuela secundaria de Maraval. Yo estudiaba seis materias, las matemáticas, el inglés, el francés, la física, el arte y la contabilidad. Cada día compartía mis apuntes con mis amigos y después de la escuela repasábamos. Mi asignatura favorita fue el arte porque me encantaba pintar y dibujar. No me gustaban las matemáticas y nunca completaba las tareas.